Preciosísima Copa. De inmediato presentamos la Copa que estará dedicada a... Ahí está la Preciosísima Copa, Adrián Rodríguez. Que nos acompañan en la Mesa de Honor. A ello le doy el más alto de los reconocimientos porque son la bujía inspiradora para montar este gran evento. Ellos prácticamente lo hacen todo en el sentido de preparar a los jóvenes, de realizar esa gran labor de organizar la juventud para que participen en este gran evento. Yo quiero también que se les diera un gran aplauso a los dirigentes de cada club que componen la Mesa de Honor. A los miembros de la prensa que nos están acompañando y cubriendo este gran evento. También a ellos darle la bienvenida a este evento. A una persona que no pudo estar aquí presente, pero que nosotros también le dedicamos y se va a disfrutar esa bonita copa que se ve aquí al joven Adrián Rodríguez, empresario allá en Estados Unidos. Que este aplauso le llegue a donde quiera que esté. La Mesa ya vino aquí, yo tengo que saludarte también a mis hijos. Aquí están los medios y a mi esposo también saludarles. A los fanáticos, agradecerles su presencia. Miren, esto es un evento que iniciamos hoy para nosotros histórico. En el sentido de que por primera vez realizamos un evento donde lo inauguramos fuera del municipio de Cabeceras de San Ignacio Zavallero. Venimos aquí a Villa de Los Almácidos a hacer este acto inaugural para que lo sepan todos los presentes. Dándole a nosotros como asociación un reconocimiento al trabajo que está haciendo un grupo de jóvenes de Villa de Los Almácidos. Encabezado por el joven director, quiero que me le den un fuerte aplauso al empresario daño. Y a todo el equipo que lo acompaña hoy. A los banderas también. Y nosotros estamos inaugurando este evento. Dándole ese reconocimiento a ese esfuerzo que ellos están haciendo. El próximo año queremos contar con este mismo evento. Pero con la integración del municipio de Monción. Y así tener siete equipos. Los cinco clubes de Santiago Rodríguez. Un club de Villa de Los Almácidos, el que está. Y el club de Monción que también se va a integrar el próximo año. Y así vamos a tener ese gran evento deportivo provincial de clubes. Que se va, que se está llamando siguiente ya el primero, va a ser el próximo año segundo. Yo, de mi parte, decirle que estoy muy agradecido del equipo que me acompaña. Yulisa, Ulloa, José Rolando que es el director técnico. A doctor José que siempre me acompaña en los trabajos de esta índole. Y decirle a los atletas que nosotros iniciamos este torneo con los tres reglamentos básicos. Que es el reglamento técnico. Y el reglamento disciplinario. Que es lo que le corresponde a los clubes. Y para la asociación el reglamento económico. Como los recursos se manejan. Y que destino toman los recursos. O sea que trabajamos también con transparencia. Y le queremos decir a los atletas, a los atletas, que los actos de indisciplina no los vamos a tolerar. Como nunca lo hemos tolerado. Vamos a jugar balonceto. El que más defiende. El que más inceste. Es el que va a ser campeón. Sabemos que es un juego físico. De mucho contacto físico. Pero nunca podemos llegar al extremo. De delucir un evento como este. Que le cuesta mucho esfuerzo. Primero a los directivos de cada club. Y a ustedes mismos como atletas también les cuesta mucho sacrificio. Yo de manera muy especial como asociación quiero agradecerle al profesor Esteban Curupolín. A ese gran amigo. Por haber aceptado la dedicatoria de este torneo. Y también por la ayuda que siempre ha otorgado al balonceto de la provincia. Porque no es la primera vez que nosotros le tocamos. El presidente de Balonceto Santiago de Orega ha basado. Otorga el presente reconocimiento a Esteban Curupolín. En su dedicatoria al primer torneo de balonceto provincial de club. Y por su grande aporte al desarrollo deportivo y cultural de nuestra provincia. Santiago de Orega. Darón en el municipio de Villelos al Mázoa. Provincia de Santiago de Orega. A los 14 días del mes de julio. Firman Modesto Tabela y Ulisio López. Gracias. De nuestra parte vamos a agradecerle a la directiva. Encabezada por Modesto Tabela y Santiago Rodríguez. Quien le ha otorgado este reconocimiento. El cual nosotros lo recibimos con mucho orgullo. Y de nuestra parte decirle a todos los atletas que este es el inicio de algo que los almacenos han venido anhelando durante la historia, la trayectoria de esta disciplina deportiva. Y nosotros creemos que así como los demás clubes, el de los almacenos, les pedimos de todo corazón que mantengan el ordenamiento, la disciplina y el coraje y la valentía para hacerlo triunfante en el primer torneo que se celebra de esta disciplina. De manera que nosotros les soltamos a todos ustedes, a todos los atletas, a mantener el orgullo de la provincia de Santiago Rodríguez, que es la nuestra. El orgullo de ustedes que son jóvenes, que anhelan el más allá. La preparación académica y educativa de todos y cada uno. No permitan que el estudio perezca en ustedes. Sigan estudiando, sigan su disciplina, porque los atletas son la persona en este momento más importante en la juventud. Amor, paz y disciplina para todos. Muchísimas gracias.